Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, entreno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va, no se va Es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se va, no se va, no se va Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho a tu vista me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas destiéndome Que donde la pedo hoy pero me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Música Música ¡Gracias! Pero es que todo el día no te dejo de pensar No acepto que acabo, que esto se terminó Y ahorita que me puse el pedo ponme en altavoz Pa' que me escuches verte y claro Que yo aún no te he olvidado A estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días Donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti sigo tomando Me puse el pedo y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado A estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días Donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Otra noche sin ti bebé Otra noche que me toca Controlar mi mente loca Que pregunta si vas a volver Prometí a no enamorarme No volver a equivocarme Pero me equivoqué otra vez Me pusiste a ver los ángeles Y luego me echaste a perder Y luego me echaste a perder Ya estoy cansado de sufrir Y ahora a ti te toca sentir lo que yo sentí Me voy con la primera que yo vea por ahí Pa' ver si recupero todo el tiempo que perdí A la hora de ti ya estoy cansado de sufrir Y ahora a ti te toca sentir lo que yo sentí Me voy con la primera que yo vea por ahí Pa' ver si recupero todo el tiempo que perdí Que seas feliz Otra noche sin ti bebé Otra noche que me toca controlar mi mente loca Que preguntas si vas a volver Prometí a no enamorarme, no volver a equivocarme Pero me equivoqué otra vez Me pusiste a ver los ángeles Y luego me echaste a perder Y luego me echaste a perder Ya estoy cansado de sufrir Y ahora a ti te toca sentir lo que yo sentí Me voy con la primera que yo vea por ahí Pa' ver si recupero todo el tiempo que perdí A la hora de ti ya estoy cansado de sufrir Y ahora a ti te toca sentir lo que yo sentí Me voy con la primera que yo vea por ahí Pa' ver si recupero todo el tiempo que perdí Que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz Pa' ver si recupero todo el tiempo que perdí No debí bailar contigo No debí bailar contigo Ni darte ese beso que te di Me estaba pegando el alcohol Esas cosas que te di Y que no las sentí No pierdas tu tiempo conmigo No quiero enamorarme yo de ti Hace tiempo no me enamoro Y me quiero quedar un rato así Nunca debí Nunca debí Darte las flores Ni acariciar tu cara toda la noche Ni decir que me gustas mucho al oído Porque sé que no más vas a jugar conmigo Siempre que me enamoro Pasa y va Y no quiero que otra vez me vaya a amar Y esto es Karitsa y su esencia Grupo Grande Nunca debí Darte las flores Ni acariciar tu cara toda la noche Ni decir que me gustas mucho al oído Porque sé que no más vas a jugar conmigo Siempre que me enamoro pasa igual Nunca debí Darte las flores Ni acariciar tu cara toda la noche Ni decir que me gustas mucho al oído Porque sé que no más vas a jugar conmigo Siempre que me enamoro pasa igual Y no quiero que otra vez me vaya a amar Ya te amo Tú me gustas Yo te quiero Y cualquier sentimiento que se parezca Y lo siento por esos viejos amores Eres tú cuando decían que vendrán tiempos mejores Me gustan tus ojos Me gustan tus labios Sentir las caricias que me dan tus manos Con esto no hay duda que estoy enamorado No hay nadie como tú mi amor Me gusta tu risa Me gusta tu risa traviesa y coqueta Sabes que conmigo te sientes completa No puedo ocultarlo No puedo ocultarlo Ya estoy bien convencido No hay por qué pensar En tu carrera yo me quedo contigo Yo me quedo contigo Yo me quedo contigo Y eso es Grupo Me gustan tus ojos Me gustan tus labios Sentir las caricias que me dan tus manos Con esto no hay dudas Con esto no hay duda que estoy enamorado No hay nadie como tú mi amor Me gusta tu risa traviesa y coqueta Sabes que conmigo te sientes completa No puedo ocultarlo No puedo ocultarlo Ya estoy bien convencido No hay por qué pensarla Yo me quedo contigo Yo me quedo contigo Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas Que por dentro estoy Curado Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas De llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando el amor de mi vida Lo miraba Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y eso es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca Tan feliz como nunca Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia No sé si te hablo de mí Si yo fuera ella tampoco lo haría He visto que ella está mejor Que me superó Que ella se reza herida No sé si te comentó Que ese tatuaje que no enseña y guarda Es solo medio corazón Y la otra mitad la tengo yo en mi espalda De ella ya no supe más Lo último que supe es que ahora está contigo Y ahora me toca aceptar Que ocupas mi lugar Y por eso te pido Cuídala Que diosas como ella no existen ya El mundo no necesita otro idiota más Que como yo se le cuenta un día Que perdió lo mejor que tenía Por eso cuídala Hoy te lo dice alguien que lo ha vivido ya El mundo no necesita otro idiota más Que como yo se le cuenta un día Que perdió lo mejor que tenía De ella ya no supe más Lo último que supe es que ahora está contigo Y ahora me toca aceptar Que ocupas mi lugar Y por eso te pido Cuídala Que diosas como ella no existen ya El mundo no necesita otro idiota más Que como yo se le cuenta un día Que perdió lo mejor que tenía Por eso cuídala Hoy te lo dice alguien que lo ha vivido ya El mundo no necesita otro idiota más Que como yo se le cuenta un día Que perdió lo mejor que tenía Por eso cuídala Por eso cuídala Por eso cuídala Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en listo Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Que abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perco el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo, que abajo me pesa De abajo me pesa Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perco el alma le devuelvas Sé que lo que he suelto son palabras de despecho Que estoy dolido por el daño que me han hecho Quizás mañana me logre sentir mejor Pero sé que tarde o temprano la logro sacar del pecho Reconstruir lo que ya me dejó deshecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscándole un final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que tengo adentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero sé que después le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Y eso es Grupo Grande A ella va a doler del doble Por romper un corazón tan noble Pero que la vida se la cobre Yo le di hasta lo que no tenía Y ella me dio lo que sobre La gente me ve y me dice pobre Muchacho ese No se merece que le pagaran Con pequeñeces En la vida hay que sufrir a veces Mamá me dice que por ella rece Que le des el bien Y yo quisiera pero el odio no me da Que quiero verla mal es como es novedad El corazón lo tengo en una cajita guardado Porque me duele pero a ella le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Tiene corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Después va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes Estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres Echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos A tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Y eso es Grupo Pronte Y qué personajes Yachai Por la irba Por la irba Pero la y кому queda un espacio Y que todavía no te olvidaré Gracias.